¡Suscríbete! Entre Sudamérica y Bolivia. Claves de lectura Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Roberto Ar. Nació en el barrio de Flores, Buenos Aires, en 1900 y murió en 1942. Fue hijo de inmigrantes, de madre italiana y de padre polaco. Trabajó como ayudante en una librería, como pintor de brocha gorda, como mecánico, corredor de comercio y hojalatero. También como cronista de policiales en el diario Crítica entre 1926 y 1927. En 1928 trabajó en el diario El Mundo como escritor de una especie de cuadros de costumbres llamados Aguafuertes. El escritor Ricardo Huiraldes fue su amigo y una suerte de mentor. Escribió cuentos, crónicas, Aguafuertes y obras de teatro. Pero hoy vamos a analizar sus novelas. Recuerdo que, durante una semana, caminé seis horas por día inútilmente. Aquello era inverosímil. No vendí un kilo de papel en el trayecto de 45 leguas. Desesperado, entraba a verdulerías, a tiendas y almacenes. Rondaba los mercados. Hacía antesalas farmacéuticos y carniceros. Pero inútilmente. El juguete rabioso. Roberto Art. Se vinculó con los escritores de izquierda porteños y con quienes eran parte del grupo Boedo. Los grupos Boedo y Florida reunieron artistas que compartían determinadas concepciones del arte y de la relación entre el arte y la sociedad y que también compartían la edición y publicación de revistas. Algunos escritores participaron en ambos grupos. Los de Boedo pensaban que la literatura debía denunciar las injusticias de la sociedad y además transformarla. Se sentían artistas comprometidos con el arte. Pero también con esa transformación. Muchos de ellos vinculados al Partido Comunista. Los de Florida sostenían que el arte no era un mero reflejo de la sociedad. Que no debía valorarse en función de si era más o menos fiel a los problemas sociales o de si los denunciaba. Sino que tenía sus propias leyes. Y eso hacía la diferencia entre buenas o malas obras. Ah, es menester saber las miserias de esta vida puerca. Comer el hígado que en la carnicería se pide para el gato y acostarse temprano para no gastar el petróleo de la lámpara. El juguete rabioso. Roberto Art. Su debut novelístico fue con el juguete rabioso que originalmente iba a llamarse la vida puerca si no fuera por su amigo Wiraldes. Figura como una de las primeras novelas urbanas de Argentina. Está armada por las memorias de su protagonista. Silvio Astier, fanático de unos folletines cuyo personaje principal se llama Rocambole y dice aprender de esos textos hasta cómo leer, cómo robar y cómo escribir. Silvio Astier es un lector y un ladrón y a la vez se vuelve un delator. Un traidor. Alguien que quiere experimentar la sensación de humillarse, de ser una especie de Judas, el que traicionó a Cristo. La ciudad, la urbe, no es el fondo donde se recortan sus pasos. Sin la ciudad, Astier no existiría como personaje. Quien comenzó este feroz trabajo de humillación fue mi padre. Cuando yo tenía 10 años y había cometido alguna falta, me decía, mañana te pegaré. Siempre era así. Mañana. ¿Se dan cuenta? Mañana. La importancia de la ciudad es vital en Los Siete Locos y en su continuación, Los Lanzallamas. Juntas son la novela del complot, del armado de una sociedad secreta en Buenos Aires para destruir y crear una nueva sociedad. Y a la vez, plantean todo el tiempo que quizá lo que haya como último sentido de las cosas sea un sinsentido, donde todo se reduzca a un artificio, una falsedad. A veces la ciudad que cuentan parece irreal, como un delirio. Es la novela donde se siguen las andanzas de un hombre que dice ser el mayor humillado de todos los humillados. Remo Augusto Erdosain, un hombre que sigue también las andanzas de otros locos, como el astrólogo Huergueta. Aunque nunca queda claro quiénes son exactamente esos locos ni cuántos son en realidad. Sí, intervendremos nosotros, los militares. Diremos que, en vista de la poca capacidad del gobierno para defender las instituciones de la patria, el capital y la familia, nos apoderaremos del Estado, proclamando una dictadura transitoria. Todas las dictaduras son transitorias para despertar confianza. Los Siete Locos, Roberto Ard. Los Siete Locos se publicó antes del golpe de Estado contra el gobierno del radical Hipólito Yrigoyen en 1930. En algunos pasajes se pueden leer en boca del personaje llamado Mayor argumentos muy parecidos a los de quienes se oponían al gobierno de Yrigoyen y querían desalojar lo ilegal y violentamente del poder. En la primera reedición, aclaró en una nota del autor que la fecha de su novela era anterior a la del golpe y que sería irrisorio creer que las manifestaciones del mayor fueron inspiradas en el movimiento revolucionario del 6 de septiembre de 1930. La novela no adelantó lo que sucedería. Lo que sí hizo fue rescatar temas, preocupaciones y problemas sociales que estaban en boca de todos y que podían, tal como sucedió con el golpe, precipitarse en cualquier momento. El pueblo vive sumergido en la más absoluta ignorancia. Se asusta de los millones de hombres destrozados por la última guerra y a nadie se le ocurre hacer el cálculo de los millones de obreros, de mujeres y de niños que año tras año destruyen las fundiciones, los talleres, las minas. Los lanzallamas, Roberto Art. Si la ciudad es lo que hace posible a sus personajes, es fundamental la referencia o la reflexión sobre la sociedad burguesa, las relaciones personales en el sistema capitalista y la importancia de la relación entre los mundos del arte y del mercado, entre quienes escriben libros y quieren venderlos, entre quienes quieren escribir libros, venderlos y vivir de la escritura, entre quienes los compran y los leen, entre quienes los leen y critican y escriben las críticas en los diarios, entre quienes decían escribir bien, respetando todas las reglas y protocolos del idioma y quienes, como Art, decían escribir mal, sin respetar esas reglas o respetándolas a medias. Cuando yo hablo de una sociedad secreta, no me refiero al tipo clásico de sociedad, sino a una supermoderna, donde cada miembro y adepto tenga intereses y recoja ganancias, porque solo así es posible vincularlos más y más a los fines que solo conocerán unos pocos. Este es el aspecto comercial. Los prostíbulos producirán ingresos como para mantener las crecientes ramificaciones de la sociedad. Los Siete Locos Roberto Art Sus escritos plantean, entre otras cosas, las tensiones entre las buenas ideas o los ideales y los medios para llevarlas a cabo. Ponen en primer lugar los matices, las contradicciones. Por ello, es posible la existencia de una sociedad secreta que crea en una revolución que además se sustente, que logre sus objetivos a través de la implantación de una cadena de prostíbulos, como pasan los Siete Locos, o como sucede en El Amor Brujo, que cuenta la historia del enamoramiento como si fuera un hechizo, Una brujería entre el ingeniero Stanislao Balder y Irene, una chica de 16 años. Un enamoramiento que hace avanzar los pensamientos de Balder. Un enamoramiento que hace avanzar los pensamientos de Balder sobre las relaciones amorosas. Balder desconfía del amor en la sociedad burguesa. Piensa que su existencia solo demuestra la falsedad de las relaciones de supuesto amor como el matrimonio. Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno dictándole inefables palabras. Prólogo a los lanzallamas Roberto Ar Roberto Ar se vinculó con los escritores de izquierda porteños y con quienes eran parte de Boedo. Su debut novelístico, El juguete rabioso, figura como una de las primeras novelas urbanas de la Argentina. La importancia de la ciudad es vital en toda su obra. Fue inventor y algunas de sus narraciones tienen como tema a los inventores, que sueñan con salvarse, hacerse millonarios y volverse muy reconocidos. Inventores de máquinas, pero también aquellos que sueñan con sociedades nuevas, con el futuro. A veces fracasados, a veces humillados. Sus novelas siempre suponen el mercado, el dinero, el mundo de la literatura y el mundo del trabajo al mismo tiempo. unos y otros están estrechamente vinculados. Construyó ciudades literarias llamadas Buenos Aires, que parecían decir todo lo que Buenos Aires ocultaba de sí, mucho de aquello que quedaba fuera de la vista de sus propios habitantes. Imaginó personajes peleados con el mundo, con los hombres y solo reconciliados con la humillación. Personajes que dudan de las buenas intenciones de la sociedad en la que viven. Personajes que necesitan la ficción y los inventos de historias para sobrevivir. Personajes que también producen ficciones y artificios. Personajes que actúan de acuerdo a lo que leen. Art también imaginó lectores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.